Bien, en este segundo vídeo resolveremos la segunda pregunta del examen. Se trataba de pasar este número expresado en complemento 2 a el formato exceso de m, 2 elevado a n-1-1, con el menor número de bits. Bien, el primer paso va a consistir en averiguar este número a qué se corresponde en decimal. Para eso lo que vamos a hacer es primero hacer el cambio de ceros por unos y unos por ceros y sumarle 1, que eso es lo que nos indica que el complemento a 2. Bien, este número sería este. Bien, si ponemos pesos, 1, 2, 4, 8, 16, 32, habría que hacer la operación siguiente, 32 más 16, más 8, más 2, más 1. Si sumamos, 2 y 6 son 8, 8 y 8 son 16, 16 y 2 son 18 y 1 son 19, me llevo 1, 4 y 1 son 5. Por lo tanto, si este es el número 59 positivo, este de aquí es el menos 59. Ya hemos averiguado a qué decimal se corresponde este número en complemento a 2. Bien, si tenemos el menos 59, el segundo paso es ver el 59, pasarlo el menos 59 a cso de m con el menor número de bits. Para averiguar eso del menor número de bits, podemos partir del número de bits que nos ha dado la representación en complemento a 2 y ver si ese número de bits es suficiente o no. Si calculamos el exceso, el exceso con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bits, se corresponde a 2 elevado a 7 menos 1, menos 1, es decir, 2 elevado a 6 menos 1, y esto es el número 2 elevado a 6 son 64, menos 1, 63. Bien, en la representación de exceso de m, cuando el exceso es 63, tenemos un rango que va desde el menos 63 hasta el más 64, es decir, hay en este caso un número más positivo que negativo, al contrario que el complemento a 2. Como vemos, el rango sí que cubre el menos 59, que es el número que tenemos que representar. Luego nos serviría con 7 bits. Bien, para calcularlo, simplemente hacemos la operación de sumarle el exceso. Tenemos un exceso de 63, si le sumamos a menos 59, nos da un más 4, y ese número es el que el representado en binario nos dará el número buscado. Vamos a poner pesos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos otro peso más, 64, el 64 evidentemente no lo colocamos, el 32 tampoco, el 16 tampoco, el 8 tampoco, el 4 sí. El resultado sería expresado en 7 bits, este de aquí que tenéis, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Y esa es la respuesta correcta. No nos serviría coger un número menor de bits, porque si hacemos el cálculo, y ponéis 2 elevado a 6, menos 1, menos 1, esto da igual a 2 elevado a 5, que serían 32, menos 1, 31. Y entonces el rango sería menos, iría desde el menos 31 al más 32. Por lo tanto, con este rango es imposible representar el menos 59. Luego el menor número de bits, es en este caso 7.